Hablamos de extorsión, hablamos también de la industria musical que sigue siendo víctima de este delito. El príncipe de la cumbia, Esaúd Suárez, conocido con millones de vistas en YouTube en sus videos, está denunciando que hace tres semanas le están exigiendo 30 mil soles. Aquí sí hablamos del delito de extorsión, de la amenaza. Cuando hablamos de Esaúd Suárez, hablamos del ex líder de la orquesta Papilón, Los Caribeños, ahora ya lidera su propia agrupación musical, Lore. Entonces es una persona no sólo conocida en el mundo de la cumbia, sino que es alguien que ha decidido salir a los medios a romper con esta situación, con este patrón de negocio ilícito que se da en la industria musical. Él vive en Iquitos, pero dice en Trujillo, es donde me estaban pidiendo dinero. Lo hacían también en Lima, en algún momento dejaron de hacerlo. También dice que todos son víctimas de extorsión, como si el pago de cupos en la industria de la cumbia sería algo normal. Vamos a recordar para quienes quizá no tienen muy claro de quién se trata, es un cantante muy popular, un cantante que tiene una legión de fanáticos. Y te digo, sus videos en YouTube pueden sumar más de 50 millones de vistas. Vamos a recordar quién es la nueva víctima de las extorsiones en el mundo de la cumbia. Bueno, es parte de lo que ha dejado, o por lo menos el legado musical de Saud en la medida que es un artista que tiene años en el negocio, que desde Iquitos hoy tenía este encuentro con un jefe policial en esa localidad, y reclamaba la facilidad, Lore, con la que extorsionadores le mandan audios, le escriben mensajes amenazantes, han llegado a escribirle mensajes a sus hijas. Saud dice, tengo que vivir empastillado para poder dormir, a ese nivel de miedo me somete la delincuencia. Y lo que pasa en Trujillo no es una excepción, no son casos excepcionales, Lore. La extorsión en Trujillo está generalizada y por eso tienes al gobernador pidiendo que la policía y el ejército militares salgan a cuidar a colegios que son extorsionados. Pero en el caso, antes de cerrar con Esaúd Suárez, en el caso dice que lo extorsionan desde Lima, desde Trujillo, pero el tema es que él se presenta en muchos lados y él vive en Iquitos. Ojo, se viene la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan, que es un escenario turístico por excelencia, que mueve muchísimas personas hacia la selva de cara a lo que son estas celebraciones fabulosas, donde se presentan las mejores orquestas, los mejores grupos. Allí la policía necesita un plan de inteligencia, porque estamos hablando de lugares que van a congregar muchísimas personas, que van a congregar muchísima plata y de todas maneras allí van a estar los delincuentes. Entonces, donde hay plata, donde hay negocio, hay lamentablemente la oportunidad para estos extorsionadores de ir, no solamente a sembrar miedo, sino a sembrar muerte. Claro, tenemos el caso del cantante de Cumbia Carmona, que fue asesinado hace algunos días en Lima Norte. Aquí quizá ya tenías también a una persona, en el caso de Carmona, que incluso había decidido portar un arma para protegerse. En el caso de Saúd, siendo una figura más bien del mundo de la cumbia muy conocida, el paso que da de hacer públicos los chats, de hacer pública la denuncia, de decir, se han metido con mis hijas, te explica también, Lore, el nivel en el que operan estas redes de extorsionadores. Mira, lo que dice ahí es tremendo, voy a tratar de no leer las malas palabras, pero mañana me estarán pasando todos tus datos de tus seres queridos. Al que esté más regalado me lo voy a llevar, dice el extorsionador. Te voy a dar donde más te duele. Tu plata mugrosa ya no la quiero. Como entendiendo que el propio Saúd había ignorado estos mensajes extorsivos y amenazantes. Así bloqueas o cambias tu número, igual voy a estar de ti, te voy a hacer la vida imposible. Tu mala cabeza, crees que con bloquearme ya se acabó, estás equivocado, con nosotros te fuiste de cara. Este tipo de mensajes, claro, ha hecho que Saúd salga a la prensa, ¿no? Y ha hecho algo bien valiente, porque lamentablemente sucede que en muchos casos de extorsión a cantantes, nos enteramos cuando se dan los atentados, nos enteramos tarde y por eso es tan importante y tan valiente lo que ha decidido hacer Saúd Suárez de salir a los medios, de reunirse con la policía, de presentar todas las evidencias, buscando contener esta situación. Porque como bien lo dice el mensaje extorsivo, no importa que me bloquees, no importa ahora que ya me pagues, es como que de todas maneras voy a atentar contra ti. Que suele ser también este método del extorsionador de llevar la situación a un momento insalvable, Lore. Claro, el extorsionador tiene estas formas de operar con mensajes que cada vez te hacen sentir más miedo y allí está lo que, o por lo menos lo que moviliza a muchas personas a ceder a este chantaje, a depositar, a pagar. Pero si tú sacas la cuenta, una persona que podría, con Saúd estamos hablando de miles de soles, ¿no? Un cantante de primerísima línea que trabaja en todo el país, pero un cantante de cumbia que puede ganar mil soles en un concierto o hasta menos, 500 soles en algún concierto, tiene que dejar un porcentaje a la persona que la está extorsionando. Así operan las redes en Lima, así se opera en el norte del país y finalmente le ha tocado a este rostro visible de la cumbia nacional con millones de seguidores en YouTube que está saliendo y dice, me han tocado a las hijas, le han mandado mensajes a los celulares de mis hijas, siento que esto puede ir en serio, hagamos algo para que no se vea ni frustrada mi carrera y que yo pueda desarrollar este trabajo. Entonces, tienes a toda una industria musical tocada. Y el impacto de la salud mental, ¿no? Como él decía, tengo que tomar pastillas, hay presentaciones a las que he tenido que cancelar porque he sentido temor finalmente, el temor humano, lógico, de presentarse y ver, ves las noticias de ayer con el caso del Taita de la cumbia y dices, bueno, ¿cómo pueden no pasarme a mí? Ves el caso de la chinita de la salsa y dices, ¿por qué no me va a pasar a mí? ¿Por qué a ellos sí y yo no? Entonces, los ponen en una situación aterradora, complicada y como tú bien dices, no solamente es ese cantante de cumbia o de salsa que factura por miles, estamos hablando también de medianos, pequeños, algunos que se están abriendo paso en el mundo de la música. En el caso, por ejemplo, de la chinita de la salsa, una chica que empezaba a ganar mucha popularidad, pero que es una chica que estaba en el proceso de surgir, a tal punto que hoy en día sus amigos están haciendo unas colectas, unos conciertos profundos para costear sus operaciones. Si ella fuera una persona llena de recursos, no estaría pasando esa situación donde no le alcanza para poder ni siquiera curarse. Claro, de hecho, no estamos hablando de personas millonarias, no, estamos hablando de personas que cobran miles de soles y que tienen que repartir esos miles de soles entre orquestas, equipos. Sí es un movimiento de dinero importante, pero también se reparte mucho dinero en esta industria.